Y cayó un peligroso delincuente que integraba a la banda criminal Los Terribles de Ate. Él era el terror de los minimarkets y fue capturado en flagrancia. Alias Payasito Kroski, escondía su identidad bajo este casco que utilizaba para robar en los minimarkets del distrito de Ate, donde era conocido y temido no solo por los trabajadores, sino también por el público, como quedó registrado. Y fue justamente cuando robaba la caja de uno de estos conocidos minimarkets que los agentes de la División de Investigación de Robos de la Dirincri logró dar con la captura de Rodrigo La Torre Cotrina de 21 años, integrante de la banda Los Terribles de Ate, y quien por su tatuaje en el rostro de uno de los personajes de Los Simpsons se ganó el apelativo de Payasito Kroski. Lo hemos capturado, incautándole esa arma, este casco, la motocicleta y dinero que había sustraído momentos antes. Este joven de 21 años era un viejo conocido en los minimarkets de Ate y Santanita, lugares donde ingresaba. Y con su sola presencia, más de una de sus víctimas no dudaba en entregar sus pertenencias. Para ingresar con un arma, despojar del dinero, previamente los intimidaba y amenazaba a los vendedores y muchas veces sustraía los celulares y dinero de las personas que concurrían a estos minimarkets. ¿Cuántas veces entramos a robar? Serán dos o tres meses. Dice la policía que a su corta edad, Rodrigo Latorre Cotrina ya habría purgado condena en un penal por el delito de robo agravado. Tiene más de 20 robos agravados entre septiembre y octubre. ¿Qué quiere decir? Que cada dos o tres días asaltaba una tienda, nuevamente a los días regresaba y lo volvía a asaltar. Alias Payasito Kroski aún se encuentra detenido en la Divincri, donde se investigan otros delitos que habría cometido en estos últimos meses.